Totalmente Hablando de, bueno, antes hemos hablado del daño que nos puede hacer el omeprazol y me gustaría que me dijeras ¿cuáles son los principales fármacos que observas? Yo creo que quizá más allá del omeprazol, los antiinflamatorios quizás serían los fármacos que más podemos observar Yo la metformina he visto también como fármaco afectar a nivel gastrointestinal bastante Sí, sí Vale, entonces ¿tú qué es lo que más ves de esa hiatrogenia gastrointestinal por fármacos? Bueno, el rey del daño intestinal indiscutible y absoluto son los antiinflamatorios y los estereoideos, es decir los corticoides y los aines ibuprofeno, prendisona metilprendisolona, naproxeno Yo he tenido chicas de 16 años que por dolor de reglas y toma un naproxeno de 500 miligramos y tiene una mujer lesión en el estómago o gastropatía crónica por aines tú haces una cápsula endoscópica y está todo lleno de aftas de úlceras porque es una persona que por un reuma o por algo que le duele una artrosis o porque está rota la cadera hace tres meses toma cada ocho horas ibuprofeno y no le han puesto unas dos saltas de ibuprofeno los aines y los corticoides son el top 1 luego otros pueden provocar daño pero más funcional como la mesformina que puede provocar diarrea los antidiabéticos los nuevos análogos de la GLP-1 como el Saxenda, la libra glutida y estos pueden provocar náuseas las estatinas pueden provocar hígado graso y estetorrea bueno ya los la efetiviva y los ¿cómo se llama? y las los cortadores de grasa no me sale el nombre ahora los peneciblatos provocan un estetor y en diarrea pues es que sí es que a la parte digestiva al final te lo estás tomando por la boca es que tiene un efecto local el fármaco también aparte del efecto sistémico y en la parte digestiva es muy largo y muy irrigado pues es que casi casi todo lo que te tome le va a afectar estoy hablando de fármacos pero mira una pregunta que me hacen todos los días ¿vale? y que genera mucha controversia mira sobre todo las cápsulas de suplementos creatinas glutaminas aminoácidos que suelen ir con muchos edulcorantes muchos acidificantes la creatina que ya de por sí tiene un pH ácido y sobre todo o sea hasta qué punto los edulcorantes ¿vale? la sucralosa el xilitol el eritritol etcétera pueden o sea tú mejor que tú nadie nos lo va a responder y es una pregunta tan recurrente ¿vale? y que genera tanta controversia y que hace que mucha gente además en ese intento de huir de lo que aparentemente puede hacer daño acaban solo con la histeria como si fuera el cáliz sagrado ¿qué nos puede ser? a mí a mí es que es que la gente dice ¿sabes de una planta? digo ya y la marihuana y la cocaína quiero decir no por salir de una planta es mejor y además de endulzante tiene lo que yo te digo no porque endulzo en la garganta no en la boca es que no lo entiendo pero a ver yo aquí una vez más sé más como consumidor que como médico porque los médicos esto no lo enseñan yo como cuando era cuando competía en él y ten karate con 16-17 años tenía que estar en 73 kilos y ahí se movían las categorías de 3 kilos en 3 kilos con lo cual tenías que estar ahí y claro un metabolismo un chaval de 16 años que se pega 5 horas entrenando estaba que devoraba ¿qué hice? empecé a tomarme es que yo no lo pienso té rojo con leche y 24 pastillas de sacarina cada té 24 pastillas de sacarina ¿en cada uno? en cada té ese era el nivel de tolerancia y de necesidad de dulzor que necesito yo lo he hecho y ya me he hecho muchas me he hecho 4 en un café ahora y ya es dulce pero bueno ¿al día cuántas tomabas? ¿al día? yo me fundía una caja de sacarina en dos días y medio es más me iba con la bici por ahí y me iba para generar saliva echando pastillas de sacarina en la boca esto teniendo 16 años o sea brutalidad ¿qué ocurrió? me preocupé y empecé a buscar oye ¿es cáncerígena la sacarina? primero di que no o sea los estudios cogeron una rata y decían oye rata te voy a dar 8000 pastillas de sacarina al día durante un año y no hubieron un incremento de cáncer luego en monos no ha demostrado ser cáncerígena si no estaría retirado sí que el ciclamato tuvo ahí algún problema que por cierto deja de muy sabor a el denoso por eso a mí no me gusta así que bueno cosas si es cierto ahora lo que dice bueno y luego otra anécdota la sacarina pues por cosas de la vida porque se elimina por el riñón endulza la orina muchos decían es que los diabéticos me han venido diciendo es que tengo una orina dulce no esto es normal oye estamos sacarina y al final es que endulza la orina pues se elimina ahora la que no se elimine por riñón y se elimine por heces obviamente no deja de ser algo parecido por ejemplo a la goma guar al xilitol claro la onculosa no deja de ser un compuesto no digerible por ti es decir la sacarina o sea los edulcorantes su función es imitan estructuralmente un azúcar tus papilas lo identifican como azúcar pero no puede romperlo entonces no engordan pero eso va a llegar a tu intestino ¿conozco datos exactos de que si provocan sobrecrecimiento bacteriano disbiosis o daño? no no los conozco pero seguro que los hay los buscaré pero tiene toda la lógica fisiológica que aquellos edulcorantes que se eliminen por materia fecal alteren la microbiota no es mi caso a mi no me sientan mal pero tiene toda la lógica que los que lo hagan lo alteren pueden hacerlo tienen potencial para ello pero tiene que juntarse que tengas una sensibilidad muy especial hacia ellos y tomes altas cantidades el mejor ejemplo es los chicles que llevan xilitol y te dicen que tomar muchos chicles sin azúcar te voy a provocar diarrea y lo pone lo pone en cada caja de chicles si lo miras hostia no lo había visto o sea lo pone en las cajas de chicles coge una caja de chicles sin azúcar y verá que pone tomar demasiado puede provocar diarrea